Banco Sabadell confirma definitivamente la perforación de la zona de soporte que presentaba en el entorno de los 1,18 1,20 a la resistencia. Esta es la debilidad de este título que se puede decir que ya no presenta soportes importantes hasta los mínimos del Brexit en la zona del euro, que a su vez son los mínimos históricos. Desde los máximos que marcó en enero el título acumula una caída superior al 40%. Técnicamente no hay mucho más que decir, tan solo si acaso que la perforación de los mínimos del Brexit, concretamente los 0,9885, le colocaría en caída libre absoluta, con las implicaciones de debilidad que ello siempre tiene para todo subyacente en dicha situación. Mal asunto también que las caídas de las últimas sesiones están siendo con un volumen muy alto, lo que nos reafirma la idea de que las caídas pueden tener continuidad.